Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a… ¿A qué es esto? El Minecraft este… ¿Dónde…? El Minecraft este es un poco raro, ¿no, Rapela? Me está gustando. Es tan sencillo… No tengo antorchas, no tengo antorchas. ¿No tengo antorchas? ¿Ni una? Yo te pongo la jiquera. Sí, pero el problema es que hay que ir con antorchas, ¿eh? Aquí hay que ir con papel, ¿eh? Esto… Espera, ¿me tomo la poción de brillo? Ya soy yo una antorcha humana, ¿no? ¡Cabrón! Vamos a ver, ¿cómo matamos a estos? Vamos a romper aquí un huequito y vamos a tirarles de aquí por todo lo que tengas, ¿vale? Toda tu artillería. Vale, cuchillos. De hecho, puedo hacer seguro más… Aquí no me puedo caer, ¿verdad? Por mucho que pase. No, 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 aquí no te cae. Vale. Estamos haciendo carne picada, ¿eh? Carne picada, mira, mira. Estoy tirando este al ninja ahora. Yo también. ¡Tata, tata, tata! Entonces no sé qué estoy tirando. Cuchillo. Otro muerto. ¡Uh! ¿Qué está tirando ese? ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Uy, uy, uy! Yo ya no tengo más esa ya. Da igual, yo lo remato. Mira, puto. ¡Ay! Mira, a la tercera o la cuarta va. A tomar por culo. ¡Ja, ja! ¡Hostia, el cuervo! ¡Hostia, el cuervo! ¡Rapel, ayúdame! Espérate, dispárale, dispárale, te lo pongo aquí. No, 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 mierda. Ay, me he comido un champiñón. ¿No te como champiñones? Ah, bueno, pues sí, no sé, según cómo te es. ¡Viene un ojo, viene un ojo! ¡Cuidado, viene un ojo! Esto… ¿Son muy potentes los ojos? No, 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 mucho no. Mucho no. Mucho no. Tampoco tanto. Lo que pasa es que solamente salen de noche y son muy cabrones. Es que me ha metido miedo, loco, con lo… A ver qué es lo que ha tirado este. Mochila de la suerte. Clic derecho para abrir. Toma, Rapela, te lo tiro al suelo. Ábrelo, a ver qué es. Oye, cómo se tira esto. Ahí lo tienes. Clic derecho para abrir, pero tendrá que ser fuera del inventario, ¿no? ¿O aquí? No, no, ahí, ahí. Ah, no. Sombrero de princesa y vestido de princesa. ¿Qué es eso? Está guapísimo. Cuidado que viene un zombie, viene un zombie, Rapela. Viene un zombie, Rapela. Reviéntalo con tu vestido de princesa. Oh, shit. Dios, quita un huevo, quita doce de vida el cabrón, ¿eh? No, pero no es nadie. No, si no te toca, ¿no? ¿No te jode? Argolla, duro, más uno de defensa. Me ha caído un objeto que es una argolla más uno de defensa. Está guapo. A lo mejor no te estoy enseñando bien a jugar a esto. Sí, 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 me estoy dando cuenta que tú aquí pilotas bastante. Estoy yendo por libre. Esto es una tontería, pero es que yo, si no la escalera está en dos tramos, me va a dar una cosa luego. La, sí, la… Ay, seré inútil. El buen toque. Vale. A ver. Nuestra misión ahora es encontrar hierro, porque no tenemos hierro suficiente para hacer todo lo que queremos. Vale. Entonces, a ver, el hierro suele estar, suele estar un poquito más para abajo que viene otro zombi. Qué pesado, guío. Aquí no te hace una mina artificial como en rollo Minecraft tampoco, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Picar por picar para buscar minerales en plan de línea recta. Sí, 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 sí. Sí. Eso aquí se hace a tope. Vale, he matado a otro zombi aquí. Aquí es que no tengo experiencia. Si voy a experiencia, no me veas como te forras. Me cago en la… Ya está. Vale, vamos a bajar por aquí. Oye, eres una princesa muy guapa, ¿eh? La princesa Rapela mola mucho. O sea, es que el pelo es peluca, ¿eh? Ya te lo digo. El pelo es peluca. Por cierto, yo brillo. Yo me puedo tirar de ahí que yo brillo. Sí, sí, tú brillas. Tampoco brillo mucho. Mira, aquí hay algo. Vale, aquí hay algo. Ve pillando. Soy una princesa y brillo. Se puede ser más feliz en esta vida. Sí, sí. Básicamente yo… Aquí arriba, aquí arriba. Rapela, aquí arriba. Ah, eso es… Pero eso es extraño, ¿no? ¿Quieres el extraño? Sí, sí. Estuve pillando porque es que no sabemos dónde vamos a encontrar material. Entonces, habrá que ir adaptándose un poquillo. ¿Esto qué es? Vale, aquí este es el bioma. Se supone este de… Arena endurecida. Arena endurecida no me gusta. Por cierto, aquí la arena también colapsa, ¿eh? Ah, vale. Perfecto. Así que, bueno. Vale, aquí ni nada. Madre mía, princesa. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto lo matamos desde aquí, ¿no? Con la lanza. Oh, qué gusto. ¡Hostia! Bueno, tiene el doble salto. Tú estás sobrado, ¿eh? Estoy protegido. Por cierto, el segundo salto, pégalo en la parte más alta del primer salto. O sea, espérate. Sí, sí. Lo voy utilizando cuando… O sea, lo optimizo. Hostia, viene un zombie de Mike Jackson arriba. ¿Eso qué es? No, vestido de Superman. ¿Cocajones? Sí, es súper alguien. No sé, súper… ¡Hostia, me cayó! Me cayó, me cayó, me cayó. A lo mejor viene entre zombies. Te pongo unas socas por ahí. Espérate, no, no. Ya puedo, ya puedo, ya puedo. Ya puedo, ya puedo, ya puedo. Vale, vale, vale. Hostia. Cuídate, cuídate. Madre mía. Sí, se te va a decir. Cuídate para esto porque me lo doy mojón. Y vienen muchos, que vienen muchos. Cuidado. Ay, ay, ay. Espartanos, tíos. A ver si este me suelta el disfraz. Yo lo quiero. Hostia, para los zombies esto es buenísimo. No me ha soltado el disfraz, ¿no? No, un trozo de zombie solo. Me ha soltado dinero. Que siempre viene bien. O sea, es que yo soy muy de dinero. A ver qué viene este. El buen partner. ¡Oh! Cabrón. Yo te salvaré, Saiko. Vale, la princesa Peach. A ver, tira para abajo a ver qué encontramos. A ver si vemos hierro. Cuanto más para abajo, más probabilidad de hierro. Está subiendo un caracol por la pared. Eso hace… No, no, eso no, eso no. Eso es decoración. Vale. Cuidado, eh, cuidado. No te arregues, no te arregues. No te arregues. Confundo tu besojo con el mío, pero… Por eso es que el tuyo va de rosa, cabrón. Ya. Es que aunque fuese echando rayos, ¿sabes? Por el culo, da igual, tío. A ver, yo estoy mirando a ver si veo hierro. Mira, aquí abajo veo mineral. Es más, estaño. Bueno, podemos picar a ver si después sale hierro. No sé, yo qué sé. El estaño todavía no tengo claro para qué sirve. Vale, el caracol sí que se muere, ¿eh? No puede matar. Sí, pero no vale para nada. ¿No o qué? No, me ha dado 10. O sea, 10 de vida le he quitado. No se me haya dado, claro. Podemos ir picando un poco para acá a ver si encontramos algo. Acuérdate de usar la tecla Control. Sí, sí, me acabo de acordar, justo ahora. Por cierto, la poti esa de brillar ha durado poco y ha sido bastante fulera. Sí. Creo que puedo hacer antorchas ahora, ¿verdad? No. Vale, pues nada. ¿No puedes hacer antorchas? No, me quedan dos. A ver, yo tengo para hacer antorchas. Bloque de lodo. A ver si no me va a caer el agua por aquí ahora. La cosa es que la antorcha se hace con... Yo tengo cuatro antorchas. Tengo cinco antorchas. La antorcha se hace con gel de slime y madera. ¿Tienes madera o gel de slime? Creo que he dejado en casa el gel de slime. Ah, bueno, espérate. Esta madera... Mira, mira, mira lo que voy a hacer, rapela. ¡Guau, qué bueno! Mira, mira. ¿Ves esta madera de aquí? Sí. ¿O esta madera? No sirve para hacer antorchas, tío. ¿Cómo lo vais a hacer? Eso es, tío. Claro. De aquí voy a sacar mogollón de antorchas y ya está. Buah, que si no. Voy a empezar aquí. No me ha dado. Vale. Falta. Venga, 17 antorchas. Que bueno, yo qué sé. ¿Puedo sacar alguna más? A ver. Sí, pero no tengo más gel. ¿Tú tienes más gel de babosa de estas? No, no tengo. Me lo he dejado en casa. Sí, pero lo dan las babosas que están matando ahora mismo. Sí, pero no sé por qué. A lo mejor te ha llevado todo el luto o algo. Mira, ahí veo hierro. Ahí sí que veo hierro. ¿Sí? ¡Ay! Qué idiota. Se le pone por el muchacha cuando va a vestir princesa. Vale. ¿Eso hierro? Pues revienta lo vivo. No sé. Esto no sé qué material. Esto es artilla. El hierro está ahí delante. Mira. Está aquí. Voy a coger estaño. ¿Qué ha hecho? Nada, como tengo el control puesto, he puesto bloqueado por todas partes y no fue donde quería. Uy, qué retraso más potente, tío. El problema de este juego es lo que engancha, macho, que es una pasada. Ya, ya, ya. Miedo me da. Por algo no me había tocado tampoco. Hostia, ¿esto qué es? También te digo que este juego es una maravilla de la simpleza, porque aún siendo unos gráficos que dices tú, madre mía, ¿no? Da un gustico jugarlo y engancha tanto, tío, que digo, tío, ya quisiera mucho jugar unos gráficos ultra realistas, tener un engagement, ¿no se dice así? Un engagement tan alto como este juego, tío. Eso es lo que pasa, que yo, lo de los gráficos a mí con Ringworld se me pasó, la verdad. Jugando Ringworld se me quitó la paranoia. Es que los gráficos son muy malos, ya, pero el juego es buenísimo. O sea, el juego es difícil de encontrar juegos mejores, ¿sabes? Mira, aquí hay un montón de hierro seco, si vienes por aquí. Oh, qué bien. Muy bien, estoy llegándolo poco a poco. Vale. Cuidado con este, ¿esto es un murciélago? Sí, 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 esto es un murciélago, cuidado. Vale, lo he matado. Está contigo. Mientras veis me deje. A ver. Buah, hay un montón, ¿eh? A ver si qué hay. ¿Es hierro? Yo creo que sí, ¿no? Sí, mira, el de hierro. A tope. Uf, qué bien. Aquí vamos a sacar unos lingotazos ricos, ricos, ricos. Guau, lo que hay aquí. Guau, qué bueno. Qué bueno, lo más grande, vamos. ¿Y diamante y todo ese tipo de cosas hay como en Minecraft o no? Sí, sí, también. Lo que pasa es que no es exactamente igual porque los diamantes aquí, o no sé si hay diamantes, si es otro tipo de piedra. Hay topazos, rubíes y tal, pero diamantes exactamente no sé si hay. Topazos sí que hemos conseguido antes, ¿eh? Vale, pues. A lo mejor estoy preguntando yo todo como si tuvieras que saberlo todo, ¿sabes? Como si yo. Tú tuvieras que saberlo todo, Rapela. Como si yo. Cuidado que cuando pique eso te vas a caer al suelo. Talo, llevo el paraguas. De hecho, mira, es que ahí veo más hierro. ¿Es hierro o es otra cosa? Yo juraría que veo el mismo icono que en el hierro. Ostras, el control, maldito. Es que soy una princesa, no puedo bajar por ahí. Menuda princesita, la princesa Rapela. Está guapo el traje, me mola, ¿eh? O sea, tío, te está gustando el juego porque cuando te ha tocado un traje de princesa rosa, es que eres la hostia. No, no, me estaba gustando antes, lo que pasa es que ahora me gusta más. Has aprendido a apreciar lo bonito del juego. Ya ves, este capítulo se llama La princesa Rapela. La princesa. La princesa Rapela, ya está. Ya hemos ampliado el meme verso nuestro. A ver, mira, mira, mira. Uno de plata, mira, mira la princesa. O sea, como, ¡Oy! ¡Cuidado, princesa! Yo te salvo. A ver. ¿Qué hacía eso? No sé lo que era. No sé, tío. ¿Pero qué haces, loco? ¡Oh! Me acabo de comer lo más grande. Poción de agujeros de gusano. Eso ya te imaginas lo que hacen. Te teletransporta a otro punto del mapa. Aleatorio, además. Vale, vale. O sea que... ¡Oh! Mira. ¿Mineshaft? Sí. Si tienes una vagoneta, te montas ahí y te lleva al otro lado del mapa. Vale, mira, ahí hay plata o algo chulo. Algo chulo, sí, sí. Algo resulón. A ver. ¿Aquí qué hay? ¡Hostia, espérate! Aquí no hay nada. Bueno, sí que hay, pero que no llego. Oro blanco. Vienen bicharracos. No, pues nada. Están mejor. ¿Qué es eso? No pique la vía, ¿eh? A lo mejor es que le doy un viaje a la vía, puede ser. Me estoy quedando sin antorchas, ¿eh? También te lo digo. Yo tengo, yo tengo. Pero aquí no lo has picado todo, ¿por qué? A lo mejor... No, espera, de aquí sí que he llegado. Hombre, que si llegas. ¿Había algo más por arriba? ¿Ves cosas? Veo un poco de mineral por ahí, pero no sé si me llama mucha atención. A ver, salta aquí arriba. ¡Cuidao! ¡Oh, oh! Te lo he tirado para abajo, te lo he tirado para abajo. Voy en tu ayuda, voy en tu ayuda. Pongo con él, pongo con él. Ahora ya podrás hacer antorchas, espérate. Ahora sí. Hostia, aquí ya hay una caída decente, cuidado que aquí ya hay una caída decente. ¿Vienen por ahí tus amigos los murciélagos? Ah, vale. Eso es lo que no he visto antes, que he visto solamente la barra de vida, no el propio murciélago en sí mismo. ¡Oh! Vale, a ver, un segundo. Ponga bien de luz, por favor. Viene otro por arriba. ¡Qué pesa, hostios! Cuidado. Cuidado que se está tirando. ¡Oh, cabrón! Digo, puta. Me he cagado. A ver, la vida se regenera rápido, tampoco pasa nada por perder una poca. ¿Se regenera rápido, sí? Yo tampoco veo que se regenera aquí a todos. Ven otro rojo, uno rojo. En el agua son muy fáciles de matarlos, porque están ahí como flotando. Vale. Vale, ¿podemos subir o qué? La soga la puedo poner por aquí, creo, ¿verdad? Bueno, a ver, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¡Hostias! Casi me caigo, casi me la meto. Vale, voy a eliminar un segundo por aquí. Cuidado que viene un bicho, viene un murciélago. Va por ti, va por ti. Serás cabrón. Ahí están ya. Ya tienen la barra de vida. Una vez que tienen la barra de vida, están fichadísimos. Medidor de profundidad, ¿qué es eso? Me ha tocado una cosa que se llama medidor de profundidad. Me han tirado un lanzazo, ¿eh? ¡Coño! Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Espérate, sube, sube, sube. ¡Ah! Me he caído, me he caído, me he caído. Me he caído con la leche. Sube, 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 rapela. Rapela. ¡Oh, que no se puede subir! ¿Que no se puede subir? ¿Que nos quedamos? Bueno, yo si quiere lo reviento, pero ilumíname. Ilumíname. A ver, pero le vas a pegar. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Cuidado, 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 cuidado. Que te revienta, que te revienta, que te revienta, ¿eh? Ya, es que eso está muy duro. Vente, vente para arriba, psycho. ¿Qué bicho es ese? Yo sí que puedo salir, tú. Y de un salto, no. Ah, tú no. Dios, oplita. ¿Qué es eso? ¿Un oplita? Yes. Vale, esto ya nos hemos metido aquí en palabras mayores ya, ¿eh? Tú sí puedes salir, ¿no? Ahí, ahí, gracias, gracias, gracias. Ahora sí, ahora sí. Tómate un champi, que estás a mitad de vida, ¿eh? Hostia, yo también. Cierto, cierto, cierto. Solo te puedes tomar uno, cada cierto tiempo. Ah, vale. Hostia, ahí había enemigos… Sí que está un poco chungo el tema, ¿no? Ahí veo mucha gente y… Sí, estaba caliente, estaba caliente. No conozco a nadie. O sea, de Podemos no conozco a nadie. No, no lo he visto antes. ¡Ah! Esto te lo puedes poner aunque no tengas a nadie. Mira, mira. Ah, ¿y eso cómo se hace? Clic derecho en la vía. Ah. Uy, qué guapo. Hostia, pues para el otro lado lo mismo nos revientan, ¿eh? Cuidado. No, no, no vayas, ¿eh? No vayas. Ostras, que le cuesta frenar. Vale, vale, vale. Está lepísimo, tío. Salta. No. ¿Cómo salta? Clic derecho. ¿Cómo se quita? Clic. ¿Cómo? O sea, estoy saltando, pero ¿cómo? ¿Hola? ¿Cómo me salgo de aquí? A ver, veo con las vagonetas esto. He montado en una vagoneta. Ah, ya, ya, ya. Ya. Ahí está. Ah, que tienes que quitarte como una especie de buff o algo así. ¿Cómo era? Te aparece arriba. No sé, yo le he dado y se ha quitado. Ah, vale, sí, si le quitas se quita. Vale, vale, ok, 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 ok. Ya sé Kung Fu. ¡Oh, Dios! Vale, nada. ¿Rapela? Sí, sí, no te dame. Cuando escucho que te pegan mucho digo, malo, ya lo están poniendo cales, fino. Está todo bajo control. Voy a por la madera para poder hacer más antorchas. ¿Seguro? Sí. ¿No? O sea, quiero decir, para estar sin hacer nada. O sea, yo estoy aquí haciendo el inútil y se me está viendo la cara. Se te está notando, ¿no? Sí, un poco. Voy a coger madrid. Así me aguanto. O sea, que también da bastante agonía estar por aquí y no tener ni una, ¿eh? Ahora, uf, vale. Lo que hay en contra es más hierro, tío. Debemos empezar a picar ya un poquito, ¿eh? Donde tú digas, yo voy. Si tú me dices, ven. Vale, pues vamos para... A ver, necesito ver el mapa. Hostia, el mapa antes no se podía ver mejor, tío. Es que antes el mapa se podía ver... Ah, vale, aquí arriba era... Vale, vale, vale. Se puede cambiar la escala, eso sí que lo he visto. Podrías cambiar la escala. No, 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 ya he descubierto una cosa buenísima. Mira, vas a ver el tamaño que tiene el mapa, ¿vale? Mira, dale a escape. ¿Vale? Y al lado de tu barra de vida vas a ver cuatro iconos de mapas. ¿Vale? Dale el que está más a la izquierda, clícalo. Ahora lo veo. Vale, y ahora con la rueda del ratón dale para atrás. Vale, vale, vale. A tope. Todo eso es todo lo que hay. Todo eso es todo el mapa. Como un terrario de hormigas. Vale, vale, vale. Mola. O sea, este es el mediano, ¿verdad? El grande más grande todavía. Sí, bueno, no lo hemos dicho, pero tenemos un mapa mediano, sí. Ya. El grande es infinito. El grande es... Es un horror para encontrar materiales y todo el rollo. Es horrible. Ya, me imagino. Vale, voy a hacer unas cuantas torsias que puedo. Vamos a picar por ejemplo por aquí. A ver si encontramos hierro. 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 ¿Cuánto llevas hierro? Hierro, pues no sé, pero yo un poco, ¿eh? A ver, te lo digo ya. Que me equivoco. Estoy con 7Destudio y con Minecraft. No sé en qué juego estoy. Guante con cuchilla, por cierto. Y esto lo puedo equipar ahí. Es un arma, creo, ¿no? Ah, vale. Es un arma de cuerpo a cuerpo. O mejor el ataque o algo así, ¿no? Voy a ver qué distancia tiene, efectiva. 48 de hierro tengo yo, ¿eh? A ver qué distancia llega esto. Hostia. No mucho, pero mira. Ah, pero eso te ayuda a pegarte a las paredes. Hostia, pero como pega eso, ¿no? No sé, me está causando un no sé qué. Esto de ir de princesa metiendo galletas. Sí, pero escúchame. Eso te permite anclarte a la pared. ¿Anclarme a la pared? Es que había una cosa que te permite… Tú haces así, te pegas aquí a la pared y dejas pulsar hacia la izquierda. No, no, dejas pulsar simplemente hacia la izquierda. No. No, ¿no? Es que había unas garras o algo así que te permitía a la pared, pero no es eso, ¿no? O sea, eso es una pasada, ¿eh? Parece que esté excavando súper rápido, no hace nada. No, no hace nada, pero ahora cuando te encuentres un bicho le revientas con eso. A ver qué pasa, ¿vale? Sí, me apetece bastante, además, de hecho. Hará poco daño, pero tiene que ser muy frenético eso, ¿eh? No, metía 12 de daño o algo así, ¿eh? Metía una barbaridad, de hecho. 13 de daño, o sea, más que la lanza, ¿eh? Hostia. Un 60% más que la lanza, por ahí. Con lo rápido que mete no me daña. Menos de todos los porcentajes la gente para que nos calcule. Mira hierro de aquí debajo. Hombre, menos mal. Hostia, y buena vena, ¿eh? Buena vena. Me falta eso, mejores picos, ¿no? Para poder sacar esto bien. Hombre, esto con un pico mejor… Lo que pasa es que los que nos dan de inicio ya son de cobre, entonces no está mal. Ah, vale, que no son… Pensaba que van de madera. Rollo Minecraft. Pues, no porque empiezas con los de cobre, pero sí que te puedes hacer pico de madera. Si pierdes esto o lo que sea, pues sí que se puede hacer de madera. Que, por cierto, hay dos versiones del mundo, ¿vale? En todos los mundos hay o un tipo de mineral u otro. Digamos que son opuestos. Entonces tú puedes jugar en un mundo que… Por ponerte un ejemplo, ¿vale? En el que el mineral básico es el hierro y otro en el que el mineral básico es el cobre. Entonces los minerales cambian. ¿Vale? Cambia la estética de las armaduras que te haces con ellos, cambia tal. Y también cambia la tierra… ¿Cómo se llama? ¿Contaminada o tierra… La tierra chunga. Vamos, la de los bichos chungos que hemos llegado antes que era morada. Ha aparecido, estaba el escarabajo que el feo. Eso, pues nos ha tocado una versión del mundo en la que la tierra chunga esa… Eso tiene un nombre, ¿vale? Pero no me acuerdo. Tierra profanada o algo así se llama, ¿vale? Es morada. Pero hay otra versión en la que es roja. Y entonces los enemigos también son diferentes. Ajá. Digamos que el juego te puede tocar dos tipos de mundos. Vale, vale, vale. Mira, aquí esto es raro. Esto no he visto antes. Lo que hay de lodo, sí. Lodo. Las antorchas que tal, bien, ¿no? Ahí. Esto como me encanta. Hostia, hay una cueva arriba, claramente, ¿no? Sí, es cierto. No sé si habrá algo, pero podemos mirarlo. Hay hierro, hay hierro. A la derecha. ¿Sí? Déjame subir. Claro, cabrón, tú. Me cago. Hostia, he subido. Coño, un huevo aquí, ¿eh? Te pongo un antorcha por aquí. Venga. Para arriba. Qué vicio el Terraria, macho. Hacía años que no jugaba. Buah. Ya ves. ¡Uy! Viene otra men aquí, ¿eh? Sí. Pero claro, también esto que te da cosa jugarlo en el canal, porque la gente se pone súper nerviosa. Ya lo sabes tú. Ya. La gente lo sabe, de hecho. Lo hemos comentado y la gente lo comenta luego en comentarios. O sea, lo dicen ahí como... Sí, pero yo he visto comprensión en la gente. O sea, tú le dices a la gente, oye, tened en cuenta que yo estoy aprendiendo, esto es un proceso, no soy una máquina jugando. Porque muchas veces la gente se piensa y dice, oye, si tienes un canal de YouTube, es que eres una máquina jugando. Y muchas veces dicen, no, tío, mi característica es que a lo mejor transmito, yo qué sé, transmito diversión jugando y la gente se lo pasa bien viendo jugar, pero no es porque yo sea una máquina. Es que no tiene nada que ver, ¿sabes? Claro, confunda a lo mejor canales temáticos, ¿no? Que sí que entiendo que si a lo mejor te subes 10 series de City, al final sabes jugar City, está claro. Evidentemente. Pero eso no quiere decir que yo ahora me ponga a jugar otro juego que salga de ciudades y sea una máquina jugándolo, si no lo ha jugado nunca. Y si tienes 10 años y todo el mundo sabe más que yo, o sea, es que es normal, no es comprensible. Ya, pero yo qué sé, la gente... Y cuando digo la gente, me refiero a una minoría, muy minoría, a veces se asusta enseguida con nada, tío. Te ven jugar un juego y dices, guay, se le han matado dos veces, menudo paquete, no sé qué. Digo, venga, a ver. Tírate ahí con él, tírate ahí con él. Rapela. Hostia, la has reventado, ¿eh? Guau, guau. Que otra cosa es que, por ejemplo, si se pone a jugar Vegetta en Minecraft y se pone a picar hierro con un pico de madera, pues mal rollo, ¿no? Porque, pero... Cuidado, aquí hay agua, ¿eh? ¡Hostias! La han tocha, carajo. Me la he equipado mejor. Ah, que se van con el agua. Qué guay. Joder, chaval. Es una máquina el bicho este. Mira, viene un amarillo por ahí. ¡Eh! Y trae algo dentro, trae algo dentro. Revientalo. Eso es luz asegurado. Ah, vale. ¡Madre mías! Maravilloso. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Ah, espérate, no lo he visto. Voy tocando todas las teclas, en realidad. Mochila de la suerte. Clic derecho para abrir. Otra. Pantanón de tortuga karateka. Camisa de tortuga karateka. Te lo paso a ti, porque eso... Yo voy de princesa. Venga, vale. Claro, tú eres la princesa y yo soy el karateka. Y te lo tiro. Yo soy la tortuga karateka. ¿Cómo te lo tiro? Ah, sí, mira, ahí está. Camisa de tortuga karateka. A ver. Guapísimo. Madre mía. Esto evidentemente es estético, ¿no? Esto no da... Sí. No, no parece que sea... Es como lo de princesa. No tiro más allá que eso. ¿Dónde estás? Lo he tirado, tío. Se tiran las cosas aquí. Le das a shift y se tira, tío. Oh, no lo sabía. Sí, se desaparece. Bueno, no tengo la máscara, pero me ha dado tiempo a... Porque el último objeto que tiran lo puede recuperar. Me quedo con la camisa. Tengo un cuerpo de tortuga. Yo tampoco lo sabía. Hemos descubierto a las malas. Y menos mal que lo hemos descubierto con algo que es estético y no con algo que sea un arma legendaria, ¿sabes? Me tendrías que avisar. Mira, aquí hay un montón de platino. No sé si serviría para algo, pero hay... Hostias, el platino también es cojonudo. Puede picar, se ha dicho. Yo siempre he sido muy de platino. A tope. Yo he sido de bronce. De bronce. En el LOL. En el LOL. Hostia, qué malo. No, no. Yo llegué una vez a plata, a plata dos, creo o algo así. Pero hace... Ahora seis años o siete. No sé. ¿Sí? Sí. Esto de... Párate una camiseta. Yo salí de bronce, ¿sabes? Que bronce... Antes era el infierno. De hecho, creo que ahora en cambio van a poner más subdivisiones. Había gente que era plástico tres, ¿sabes? Madera uno. ¿En serio? No, pero tenía que poner material menos noble que el cobre. Porque había gente que estaban en bronce jugando y era el horror. O sea, había gente que... Pero la gente que estaba ahí... O sea, estaba mezclada con gente que era mala, con gente que más o menos era buena, ¿o qué? No, a ver. Al final es como todo. Si juegas lo suficiente, sales de bronce. Está claro. Lo que pasa es que te pones a jugar y te toca gente que juegan como unos mongolos, ¿sabes? Que de esto que... Que no juegan en equipo ni nada. Y no sales nunca, ¿no? Es súper nervioso. No, claro. De hecho, era muy difícil salir de bronce precisamente por el tipo de gente que había. Cabrón. Cabrón que quiero salir, hijo puta. Serás cabrón. Bueno, voy a picar esto de aquí. Sí, sí, pica, pica. Nada, si tampoco hay mucho. Platino, platino, platino. Platino 3. Para llegar a oro y tal, también había que meter una cantidad de horas que yo no tenía. Ya empecé con el canal de YouTube. No, empecé después, en realidad. No sé cómo sería. Supongo que también te cansa, ¿no? Un poco de jugar a esas cosas, ¿no? Que dices tú. Te cansa de estar en una división, como pueda ser bronce o la que sea, que diga, bueno, a ver, gente... Y de jugar con troles, tío. De jugar con gente que juega a tocar los huevos nada más. Es que como es un juego competitivo, ahí hay una toxicidad a niveles exacerbados, ¿eh? Claro, claro. O sea, en plan, ojalá, ¿sabes? Toda tu familia pille cáncer. Y es como ahí, puta, me lo jodas. ¿Es a favor? Sí. Y Peña respondiendo, ojalá, lo mismo, pero con tu país. Ojalá todo tu país pille cáncer. Que es como ahí diciendo, hostia, tío. A lo mejor... Oh, 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 sal la irra, pela. Bueno, saca tu lanza, saca tu garra. Saca tu garra, reviéntalo. Reviéntalo, vamos a reventarlo, vamos a reventarlo. ¿Me puedo matar? Sí, 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 sí. ¡Oh! Te la has cargado a la primera. Qué bueno. No, no, no ha durado nada. Me muera esto, ¿eh? Es bastante buen arma. Hombre, la princesa de la muerte, la podemos llamar, ¿no? La princesa rapela. Princesa Lela. A ver, que entre los dos picamos mil veces más rápido. Voy a poner el control, se me olvida. O sea, necesitamos un torch aquí o algo. Es que, claro, como está el suelo lleno de agua... Espérate, vamos a hacer una cosa. Pica para arriba. Pica arriba y encajarla. Ahí está. Qué paz mental. La lógica minicraftiana funciona. Necesitamos picos mejores, ¿eh? Que esto va más lento que el caballo es malo. Bueno, aquí hay armas. Habrá como mil millones de... Chorrocientos mil millones de armas, tío, diferentes. Por lo menos... Te vas a quedar loquísimo. Esto es hierro, se ve con lo de aquí arriba. Lo que habría que hacer es, a lo mejor, volver a casa y hacerse un arma. Como dios manda ya, ¿no? Sí, sí, sí. Esto ya está clamando al cielo, chaval. Pues volvemos para casa y hacemos las armas. Venga, vale. Yo tengo de hierro, ¿cuánto? Yo tengo estaño, plata y hierro 50 tengo. Es que no encuentro el oro, es 101 de hierro. Venga, vamos a tirar. Vámonos para casa. Hostia, pero para volver aquí ahora... Hay una poción que te devuelvo automáticamente a casa, que está muy guay. Ah, yo tengo la cosa esa del agujero, ese negro. Sí, pero este te devuelvo a cualquier punto del mapa. Ah, vale. Me puedo llevar a la zona chunga. Sí, sí, sí. Revientalo, revientalo, rapela. Revientalo. Madre mía. Te has quedado gusto, ¿eh? Ya te digo. Me mola ir por la noche a ir a repartir leña, me parece. Sí, no, ahora con eso yo te veo bastante preparado. Claro, como no te vas tan rápido ni llegan a ti. Claro. A ver, por aquí. Creo que es por aquí. Diría. Diría. A ver, para acá. No, espérate, nuestro túnel para casa es este. Sí. Hostia, esto es comodísimo. ¡Acelera! Hostia, esto es buena velocidad, ¿eh? Que según va subiendo pilla velocidad. Vale. Fúndelo todo. El hierro, sí. No, espérate. Voy a poner yo primero aquí. Voy a darle un guardado rápido para que se guarden todos los ores. Aquí. Y cógelo. Venga, cógelo, ¿vale? Todos los ores. A ver, quiero hacer todos de golpe. Vale, guardado rápido. Listo, ya está. No los he acertado de golpe. No. 33 me ha dado solo. A ver, no está mal. Bueno. Me ha pillado lo que tú has dicho. Esto de aquí. Hostia, me ha tocado un material que muestra la profundidad. Más 4% de velocidad de movimiento. A ver, me dice la velocidad de la que estamos. Estamos a 236 bloques en superficie. Hostia, qué chulo. Aquí, o sea, vale, esa es la profundidad que hay. 236 bloques, dice aquí. Vale, tengo 80 de hierro. Ahora sí, debería poder hacer algo. Algo con tu vida. Aquí están las herramientas, mira. Dos picos. ¿De qué? ¿Son de hierro? Sí. Vale, pues los picos es lo primero que yo haría. Están caídos estrellas. Las estrellas sirven para hacer pociones. Voy a cogerlas, ¿vale? Voy a arriesgarme y voy a salir. El ladrón de estrellas, psycho. Sí, las estrellas de noche caen. Vale, las estrellas fugaces se ven para hacer pociones y tal. Tío, 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 que viene el paro, que viene el paro. Uf, casi. Vale, creo que me falta un poco de madera. ¿Ha caído otra? Mira la estrella donde ha caído la cabrón. Se puede coger, ¿no? Tras el techo, sí. ¿Estás haciéndolo? Sí, dos palas, martillo no haría falta por ahora, espada larga tampoco. ¿Quieres un arco de hierro tú o algo? A ver cuánto daño hace. El mío hace cuatro daños de distancia más cuatro probabilidades de ataque crítico. Ocho de daño y cuatro por ciento, el doble. Vale, venga, házmelo. Bueno, sí, házmelo. Ya está. Que, por cierto, las espadas y esas cosas te pueden salir con características diferentes. Te puede salir una legendaria, por ejemplo. Ah, vale, vale. O sea, vale la pena intentar hacer varias pistas de vagón. Sí, a veces sí. Ahora mismo no hace falta, pero a veces sí. Vale, perfecto. Vale, déjamelo en el cofre amarillo, por ejemplo, que va a ser el cofre por esas cosas. Pico, hacha y arco. Ordenar objetos. Vale, perfecto. Voy a dejar yo la lanza y tiente esta, porque... Bueno, no me la voy a llevar. La dejo. La lanza déjala. La lanza... Va sobrado, tío, sin lanza. Vale, pues yo qué más quería hacer. Así, dejar en el cofre este lo que no me sirva a mí. Para empezar, dame las cosas. El pico. Claro, tú no puedes pillarlo porque estoy yo viendo el cofre. Cabrón. Ahora. Pico, hacha y arco. Listo. Lo que no quieras, mételo en el cofre último, pero de madera. Más a la derecha. A la izquierda. O a la derecha. A la izquierda, te lo fieles. He dicho derecha. He querido decir derecha desde el principio. Ah, vale. O sea, te ha salido un arco de hierro letal. Con características letales. No lo he mirado, ves. No lo he mirado. Más 12% de daño, más 11% de velocidad. Te ha salido muy bueno, tío. Vale. Voy a dejar aquí más mierdas que llevo. Muy bueno. Mirad el de platino. Es que lo haces que me diera aquí. Pero como no había ningún estado, por eso no lo ha dejado el guardado rápido. Ok. Y máscara de tortuga. Ah, la llevo yo, la máscara de tortuga karateka, tío. ¿Ah, sí? Te la dejo en el cofre amarillo. Sí, no sé por qué la llevo yo. Igual no te la has sabido tirar al suelo. Yo he cogido dos cosas, eh. Seguro que he cogido dos cosas. Pues no sé, algo ha pasado por ahí. Lo que no sé qué he hecho con ella. Máscara de tortuga karateka. ¡Oh, oh! Soy Donatello, tío. Qué guapo. Pues toma, te dejo en el cofre este de la izquierda de todas las estrellas. No, soy Leonardo. El de azul era Leonardo. Pues te dejo aquí las estrellas ninja, ¿vale? Me flipan las estrellas ninja. ¿Dónde está…? Vale. Perfecto. Aquí, en la izquierda de todo. Te voy a salir a matar. Tú ya vas a saco, ¿no? ¡Madre mía! La princesa Rapela, como revienta. Ya te digo. Voy a matar un poco por ahí. Lingote de hierro. Mineral de platino. No has hecho lingote de platino. Mineral de plata. No has hecho lingote de plata. Mineral de españa, no he hecho lingote de plata. Vale, lo hago yo, lo hago yo. No, no. Solo he hecho lo de… Tú he oído lo tuyo, ¿no? Ahí ya está. Sí. Uy. Claro, esto es el control. Se me ha olvidado el control, tío. ¿Cómo se hace lo… ¿Cómo se hace para hacerlo todo lo que pueda? No lo sé. Le he dado muy rápido a los dos botones del ratón y lo ha hecho así. Bueno. Muy rápido, muy rápido. Vale, sí que noto que la madera va un poco más rápida. El minado de madera. Mira, sí que parece una tortuga ninja, de verdad. Está bastante guapo. Aquí sí, pero parezco totalmente. Esto es pixel art, tío, que está súper guay. Vale, esto… Sí. Ordenar objetos… Para gente así joven como nosotros… A ver, soy una tortuga ninja con una lanza, tío. ¿Para dónde vamos? ¿Para la izquierda? ¿Vamos a coger madera? No hay enemigos, tío. ¿Alguno habrá? Mira, un pájaro asesino. ¿Alguno habrá? Hostia, me caigo. Cardinal. Voy a… A ver, espérate, voy a intentar… A ver cómo pica esto. Bueno, algo hace. No se nota mucho, pero claro, luego iremos mejorando, ¿no? Es que habrá como 10 tiers de material, tío, yo que sé los que hay. Entonces, claro. Y encima luego armas mágicas, encantadas, historias, que eso hace que encima corran más. Mira, es un conejo. Bueno, es un conejo. Lo puedes reventar vivo si quieres. Cosechadora de 12 hileras. En ese plan. Mira, uno azul. Madre mía, se te escucha de aquí reventar. Es brutal. Si quieres seguimos para la izquierda hasta que lleguemos al crimson, creo que se llama el sitio. Vale, me estoy acercando un poco. No voy a entrar sin ti. No, ni conmigo tampoco, tranquilo. Vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo. Miedo me da, ¿sabes? Si muero, se me quedan las cosas allí, ¿verdad? Sí, las pierdes. O sea, no las pierdes, se caen. Como Minecraft, exactamente igual. Vale, a ver, un segundo. Voy a equipar el paraguas por si me despeño. Ahí viene, ¿eh? Nos está apuntando. ¡Hostias! Fua, tío, pero eso es buenísimo, ¿eh? Espérate, 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 que tú ya te has malentonado. No tengo, no tengo. ¡Uy! ¡Hostias! ¡Ay, se me ha olvidado poner el paraguas! Dios. No, no, pero a ver. Quería morir un poco. Sí, sí, sí. Ya han matado. Ha dejado uno de oro, 16 de plata y uno de cobre. Lo voy a estar ahí abajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡Ups! Espérate que me están persiguiendo. ¡Uh! Vale, empieza, empieza. Llevo encima todo lo que tenía. No, una leche. Se ha quedado ahí, lo he visto yo. ¡Hostias! Como que lleva encima todo lo que tenía. ¿En serio? Ven para acá, ven para acá. A ver, el server está configurado para que mueras. Ah, a ver si el personaje es lo que está configurado para que… Tu personaje y el mío no, ¿verdad? Ah, puede ser el personaje. Aquí se configura el personaje. Eso es un poco raro. Vale, va a Seribobin. ¡Venga, Seribobin, corre! ¡Que viene el otro! Si es que yo tengo todas mis cosas. Mátalo tú. ¡Uf! Que me da la risa. Vale, vente para acá. Sí, sí, cabrón. Venga, vamos a bajar a donde estabas tú. Mira, mata a ese pechugo volador. Ya ves, está roto esto. Está bastante roto, sí. La ha cortado Césped. A ver. Venga, llegamos ahí. Madre mía, la que se va a liar. Ay, madre mía. Hostia, que para guardar no tenemos… Es que no tenemos casa. O sea, si tenemos casa no tenemos cama. Bueno, pero de la tela de araña no podemos sacar… Sí, de la tela… Claro, es que no lo hemos mirado. Es que no lo hemos mirado. Lo hemos guardado, pero lo hemos mirado. Vale, espérate, cuidado. Baja con cuerda. Eso te iba a decir. Baja con… Ah, mira, aquí no están mis cosas. La llevo encima, solamente hay una cruz que celebra mi muerte. Y dinero. Cuidado que están bajando los bichos, ¿eh? A lo mejor no es la mejor idea, tampoco. Socorro, 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 socorro. Espera, voy para arriba. No puedo subir tanto, ¿eh? ¿Tienes cuerda? Y claro, yo ahí no tengo alcance para darle… Cuidado, 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 cuidado. Revientalo, revientalo. Vale. Devorador de almas. Espérate, espérate, ¿eh? ¡Súbete, súbete! ¡Mierda! Ay, espera, que inútil soy, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuchillo voladores! Claro, es que ese está muy loco. A ver, me voy a comerme un champiñón en un momento. Espérate, sí, eso te va a decir. Pero vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Voy a comerme yo también un champi, por si acaso. Y es que viene otro, ¿eh? Cuidado. Es que, claro, entramos ahí ya, entramos ya en la zona chunga del juego, ¿eh? Vale, y esto… Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿No paran de salir en ningún momento? Sí, sí, no paran de salir, no paran de salir. A no ser que te metas bajo tierra. Si te metes bajo tierra ya, se queda más tranquila la cosa. Claro, te hacen foco y luego van a por ti. Cuidado con el conejo ese. Pero tira para atrás, cabrón. Ah, que está aquí otro conejo, espérate. Vale, vale, vale. Tira, tira, tira para atrás. No, 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 pero ¿qué haces? Las flechas, las flechas y todo eso. Da igual, si las flechas son súper baratas, cabrón, tira, tira. Tira, 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 tira. No he perdido nada porque tengo que configurar mi personaje, ¿no? Para perder las cosas. Sí, que yo no sé si lo podrías configurar ahora, pero me da exactamente igual. A ver, no pasa nada. O sea, quiero decir, yo no voy a morir de gratis, pero me apetecía morir una vez, aunque fuese. Sí, pierde dinero, pierde dinero. Cuanto más dinero tengas encima, más pierdes. Entonces, pues bueno. Ya. Lo puedes recuperar porque se queda ahí. Yo no sé si alguna parte se desaparece o no, pero bueno. Vale, pues nada, chaval. Ve despidiendo el capítulo porque llevamos treinta y tantos minutos. Sí, estamos aquí, estamos en la tarde, ¿eh? La princesa y la tortuga, mira. Ya te digo. Qué guapo, tío. Nos vemos en el siguiente, que es dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós. ¡Suscríbete!